Comisiones ha denunciado la situación insostenible que soportan los trabajadores de las cocinas y los comedores escolares. Se han anulado las vacaciones de todo el personal de cocina de los colegios, alegando necesidad del servicio. Cuando la necesidad del servicio no es motivo, la falta de personal, me refiero, no contratada. El sindicalista ha explicado el concepto y cuál es su ámbito de aplicación. La necesidad del servicio es cuando hay una plantilla completa y por algún motivo de enfermedad o lo que fuera, o vacaciones de otros compañeros, otros no se pudieran mover. Tras la reunión mantenida con la Delegación Provincial del Ministerio de Educación, el sindicato ha comprobado la dificultad que está teniendo la Administración para cumplir con su obligación. Tenemos falta de personal de cocineros, de ayudantes de cocinas. Tenemos falta de personal en la Dirección Provincial de ordenanzas. No hay personal para cubrir los puestos. El número de niños que acuden a los comedores ha aumentado debido a la necesidad que existe y que la Ciudad Autónoma trata de paliar de esta forma. Hay que exigirle también a la ciudad que lo mismo que no mandan niños a los centros que están ahora mismo trabajando los compañeros por el mes, que pongan los medios necesarios, que meta personal también la ciudad. Una situación que solo se mantiene, dicen, gracias al esfuerzo de los trabajadores, que no quieren que se interrumpa el servicio y se deje de dar de comer a los niños, pero que está sometiendo el personal a una presión que difícilmente pueden aguantar. Es cuestión de tiempo que se produzcan bajas y se paralicen los comedores. Es que el trabajador está todo el año trabajando. ¿Por qué? Pues porque hay mucha necesidad. Entonces nosotros pedimos que se cubran las plazas que hacen falta. Yo pido ahora mismo cuatro ayudantes de cocina y un cocinero para que, en el caso de necesidad, que vaya rotando. Una denuncia que consideran prioritaria, porque los trabajadores están llegando a un punto máximo de tensión. Comisiones exige que se cubran las vacantes y apostillan. Parados para contratar hay muchos. Gracias por ver el video.